Gracias por continuar con nosotros. Al municipio del Doncello Caquetá llegaron cuatro familias desplazadas de la ciudad de Bogotá debido a bandas delincuenciales. En total son 22 personas, entre ellas 12 menores de edad que llegan a este municipio. Cuatro familias provenientes de Bogotá que llegaron desplazadas al municipio del Doncello se les ha brindado atención por parte de la personería de este municipio. En este momento en el municipio de Doncello estamos recibiendo cuatro familias que vienen desplazadas desde la ciudad de Bogotá. Se encuentran aquí en el municipio, hay una situación particular con ellos porque no tienen un sitio donde residir, donde vivir o por lo menos donde pernoctar esta noche. El tema de la alimentación, de toda la atención que se debe hacer con estas familias. Aquí estamos como personería municipal garantizando que les pueda verificar esos derechos, recibir la declaración y pedir las ayudas humanitarias de inmediatez para poder tratar de solucionarles a ellos un tema ahorita inmediatamente. El representante del Ministerio Público confirmó que se recibirán declaraciones por cada núcleo familiar. Vamos a recibir la declaración a cada uno de los núcleos familiares, son cuatro núcleos familiares. Se va a recibir la declaración como desplazado, activando la ruta de atención con ellos y pedir las ayudas de inmediatez para que sean atendidos. Una de las mujeres que hace parte de estas 22 personas que salieron por el riesgo que corrían sus vidas en una de las localidades de Bogotá, habló de las causas del desplazamiento masivo. De Bogotá, porque hubieron problemas con un hijo mío, me iban a fregar a un hijo. Entonces, no, los tuvimos unos días por ahí a él escondido, pero los niños siguieron estudiando y no. Se la montaron a ellos también, a los niños grandecitos que estaban ya en colegio. Entonces, no, nosotros tuvimos primero la vida, entonces por eso nos salimos, nos vinimos para acá. Y ya llevamos unos días trabajando allí un señor Duber, nos dio trabajo en una parcela. Y entonces, pues, ese fue el motivo. ¿Por qué cuatro familias? Porque nosotros los dos somos, mi esposo y yo, somos los papás de mis cuatro hijas. Estamos las cuatro hijas y mi persona y los hijitos de ellos, los esposos de ellas. ¿Hay aproximadamente unos once niños? Sí, señor, doce. Pues nosotros queremos como algo, o sea, ellos todos pedimos es como vivienda, o sea, un lote puede ser o algo, porque nosotros íbamos para allí a invadir. Pero entonces el señor presidente de la Junta nos dijo que no, que era prohibido, que tal, que pues nos habían dicho de ese lotecito. Entonces, él más bien dijo que no, que buscáramos las vidas legales, que no. Entonces, por eso estamos acá. Nos van a ayudar porque ahorita, en esos días, se acabó el trabajito allá, esta semana pasada, y entonces quedamos ya hace un mes y quedaron su trabajo ya.